Se están viendo en pantalla, cuidado que va Barrios primero Viene Barrios, cara a cara Ogana con Inestrosa Está más cerca de América en este instante Va para Candelo, está buena, pase al área ¡Gol! ¡Gol! ¡Zapata! ¡Gol! 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 ¡De una poción! ¡De una locura! ¡De una linda enfermedad llamada América de Cali! ¡Con ustedes! ¡Alexis Zapata fue el último que la tocó! ¡Fue el último que la empujó! En este instante Estaba más cerca en América Ya lo había dicho Richie Señoras y señores Tan mano a mano con Barrios Qué linda jugada armó con Candelo y el pase de la vida porque un gol es vida en el fútbol colombiano y terminó empujando la zapata para decir que la mechita se va arriba, que América toma la ventaja de la semifinal de la serie. Sí, América se va arriba y suena la tuba porque es una banda lo que juega. Sí, así es, este es el América y en Halloween una cosa es invocar al diablo, otra verlo cuando aparece, se apareció el diablo y ahora América 1 busca la manga a cero en la pantalla de Win Man Football y Win Play, Ricardo Henao y Gonzalo de Felice lo analizan. Claro, el partido había cambiado en función de ataque, todas las llegadas, las últimas habían sido de la América de Cali, lo advertíamos y en esta la América otra vez elaborando, llegando por zona derecha, lo de Barrio fue impresionante, la manera como llega rompiendo Candelo por su banda y ese centro perfecto, pues simplemente tenía que concluir con la posibilidad de la América que no solo llegaba con holgado, sino llegaba con holgado.